Muy bien, continuamos en Aerilotal TV, ahora nos visita Fernando García, el exdirector regional del IMNICONOSUR. Bueno, Fernando, un poco la idea de charlar con vos tenía que ver con mirar un poquito más allá de lo que tiene que ver con reposición de nutrientes, un poco lo que es el manejo diario y pensar en qué es lo que se viene, qué le está pasando en los suelos y cuáles son los problemas con los que nos vamos a enfrentar de acá a un mediano o un largo plazo. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a compartir un rato con ustedes. Mira, básicamente lo que nosotros estamos viendo es el tema que repetimos continuamente, que obviamente nuestros suelos necesitan un poquito más de rotación, pero desde el punto de vista de nutrición de esos suelos y de los cultivos en los cuales estamos trabajando, bueno, siempre tenemos presente esa trilogía de nitrógeno, fósforo y azufre como los tres nutrientes predominantemente deficientes en condiciones generales de la producción de granos de la Argentina. Para eso enfatizamos siempre el uso del análisis de suelo, es decir, hay muchas herramientas de diagnóstico, recomendaciones de fertilización buscando aplicar esa dosis correcta con la fuente, el momento y la ubicación correcta. Ahí creo que hay información, por supuesto se sigue desarrollando en el día a día y me parece que va a contribuir decisivamente a esa sustentabilidad que estamos buscando en los sistemas de producción. Al mismo tiempo estamos viendo que en la medida que intensificamos los niveles de producción y nuestros suelos se van agotando de esa reserva de nutrientes que gracias a Dios tuvimos en grandes cantidades. Bueno, empiezan a aparecer los problemas de acidificación de suelos que básicamente son pérdidas de bases, cuando hablamos de pérdidas de bases hablamos de calcio, de magnesio, de potasio. Eso se ha vivido mucho en el centro de la provincia de Santa Fe, en el área lechera, hay muchos trabajos de Interrafaela, de Hugo Fontaneto, de Sebastián Gambaudo y eso se va extendiendo un poco a otros lugares como ahora estamos viéndonos un poco en el oeste de la región pampeana y trabajos muy interesantes de la doctora Mabel Vázquez de la Universidad de La Plata, con distintos grupos de productores que nos muestran esos problemas. Y el otro que tenemos, que también estamos hablando bastante en los últimos tiempos, y vos has sido testigo también, es el tema de micronutrientes, ¿no es cierto? Que como uno dice, son micros, son gramos, poco necesitan los cultivos, poco hay en los suelos. Y los dos que más nos afligen ahí son el zinc, del cual hay muchos trabajos ya fundamentalmente en maíz, y el segundo es el boro. Es decir, que ese podría ser un poco el panorama resumido de en qué estamos y qué estamos viendo en los ensayos y en las investigaciones, ¿no es cierto? ¿Ves en algún momento alguna necesidad de fertilización con potasio? Uno en la facultad en general le hablaban que no pasa nada, las arcillas nuestras tienen potasio, no hay ningún problema, pero de a poquito se empieza a escuchar. ¿Cómo lo ves? Mira, nosotros ya hace unos años, bueno, lo venimos monitoreando, ¿no? Los investigadores siempre lo van monitoreando, la gente de INTA también, pero nos asustamos en particular un poco más cuando vimos el problema de Uruguay. Es decir, esa caída en deficiencia y mucha respuesta a potasio en los suelos de Uruguay, que históricamente estaban bien provistos. Bueno, hicimos algunos trabajos con la facultad de agronomía, como la UBA, y la red de nutrición de los grupos CREA Sur de Santa Fe, y estamos viendo caídas muy marcadas, es decir, caídas de lo que era original del 50-60%, pero todavía por arriba de los que serían los umbrales sugeridos a nivel internacional, como por debajo de los cuales habría respuesta. La otra pregunta clave ahí, que nos hicieron los productores CREA en ese momento, fue, bueno, ¿cuánto más me queda? Y bueno, algunas estimaciones, que siempre son estimaciones, hablan de que por lo menos en esas condiciones de alta producción, en sistemas con rotación, quedaría por lo menos potasio, suponemos, entre 10 y 25 años, como para llegar a esos niveles críticos. De todos modos, eso es muy tentativo. Hay zonas del país que tienen valores ya más bajos, ¿no? Hay algunos datos, datos del sur de Santa Fe, de la costa del Paraná, de Entre Ríos. Bueno, hay que ponerle el ojo siempre. Y acá, en general uno, también, escuchabas antes que se medían nitratos, hoy estamos hablando de nitrógeno mineralizable. O sea, digo, ¿cómo es el tema del uso de los suelos en agricultura continua, a partir del cual, quizás, lo que uno mide no termina siendo lo que está realmente disponible, sino que se encuentran quizás en estructuras o en formas no disponibles? Entonces, encontrás respuesta con otros umbrales. Sí, en el caso particular que vos comentaste, nitratos tenemos que seguir midiendo porque es la forma en que se ha calibrado el diagnóstico de la fertilidad nitrogenada para trigo, para maíz, incluso para girasol, cebada. La aparición, un poco, de esta oportunidad de medir nitrógeno mineralizable, lo que nos abre es la puerta de tener otra herramienta rápida de uso en los ambientes o en los lotes que estamos trabajando para una fracción que no estaba contemplada en la calibración anterior, que es justamente, como bien decías vos, el nitrógeno que puede ir apareciendo a lo largo del cultivo, que está en esa fracción orgánica lábil, como llamamos nosotros. Y me parece que eso es un ejemplo de lo que va a ir construyéndose en la medida que seguimos aumentando nuestro conocimiento, que trabajamos más con herramientas de la agricultura de precisión, y me refiero a caracterizar mejor los ambientes, ver más las respuestas diferenciales que hay entre esos ambientes, y quiénes son los que están aportando, qué fracciones del suelo en particular están aportando en cada situación. Situación me refiero zona o guío cultivo, ¿no? Entonces me parece que van a aparecer muchas herramientas. Lo importante es que tengamos en cuenta que estas herramientas nos conduzcan a una dosis o a determinar dosis mucho más ajustadas, que en definitiva son más eficientes y más efectivas. Entonces, no nos quedamos cortos y tampoco nos pasamos de largo, en pocas palabras. No perdemos oportunidad de cosechar más, pero tampoco nos metemos en problemas de contaminación, que es algo que por ahora está lejos en Argentina en términos generales, pero que en la medida en que no usamos todas esas herramientas, podemos llegar a caer en problemas que tienen otros países, ¿no? Última. ¿Cómo ves el tema este de trabajar únicamente cuando tengo respuesta? ¿Crees que eso está bien? ¿Crees que ya tendríamos que empezar pensando en estas metas de producción que se escuchan, que se ponen? No estamos a cinco años de 2020, o sea, no estamos tan lejos y seguimos produciendo 100, 105 millones de toneladas. ¿Crees que trabajando con umbrales de respuesta únicamente se puede llegar o tenemos que empezar a reponer un poco lo que se está llevando en el cultivo? Yo creo que ahí tenemos que diferenciar los nutrientes, ¿no? Nosotros llamamos los nutrientes móviles nitrógeno, en menor medida azufre, esos son para el cultivo. No podemos especular con acumular nitrógeno, sí podemos especular con recuperar materia orgánica, que es la gran reserva de nitrógeno, de azufre, de fósforo, de bolo, de varios nutrientes. Entonces sí trabajar en lo que decimos captar más carbono, los cultivos de cobertura, las rotaciones, todo nos va a ayudar, ahí sí. En nutrientes específicos el que más nos preocupa siempre es el tema de fósforo, que contigo lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Es decir, fósforo es un recurso que no tenemos minas o yacimientos de fósforo acá en Argentina todavía que tengan valor para ser explotados, hay, pero sin valor suficiente. Entonces, digamos, se pone o tiende a ser un nutriente muy estratégico para nosotros, es decir, nosotros agotamos los suelos y ahora trabajando por respuesta vamos a estar siempre ahí. Probablemente una buena estrategia sería que tratemos de ir llevando de a poco, en la medida que se pueda, nuestros suelos, devolverlos a esos valores que estaban entre 20, 30 partes por millón, por lo menos, ¿no? Esa franja de seguridad, diría yo, si querés ponerme un nombre, que es por arriba del cual ya no hay respuestas y con la cual te aseguras que estás trabajando con niveles buenos de producción. Eso, por supuesto, tiene un gran ingrediente que es la decisión del productor, acá tenemos el tema de 60, 70% alquilado y pocos propietarios y lo que se presenta como buena perspectiva es lo que escuchamos en los últimos días, en los últimos meses, acerca de la ley de promoción de uso de fertilizantes, porque fósforo sería ideal, ¿no es cierto? Para eso de que uno pueda desgrabar su inversión en fósforo, que es un recurso no renovable, que hace a la sustentabilidad del sistema, porque hace la fertilidad del suelo, me parece que sería un muy buen ejemplo para utilizarla, ¿no? Bueno, Fernando, muchísimas gracias, un placer como siempre, ha sido muy claro. Muchas gracias a ustedes.